La respuesta seguramente es la doctora Fegui Ostrowski, ella es directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, es autora del libro Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro. Fegui, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Hola José, mira, yo creo que la labor que ustedes pueden hacer como medio es muy importante, porque aquí hay responsables de todo lo que sucedió. Hay responsables porque la chica ya había reportado a los maestros, a sus padres, de que era buleada, y cuando fue atacada, se me hace terrible, cuando sí tú ves los videos, es que los propios compañeros estaban asusando a la chica que estaba molestando o abusando a esto. Y yo creo que tiene que haber responsabilidades, José, de todos. O sea, la escuela tiene que ser responsable porque no actuó cuando le dijeron que había este problema. Los alumnos que asusaron a la que estaba molestando y golpeando, tienen que ser responsables y tienen que tener responsabilidad de lo que hicieron. Y perdón que te diga, la Secretaría de Educación Pública también, no es posible que no tengan programas de atención al acoso y al matrato de los niños. Sabemos que esto se puede evitar y eso no se hizo por ninguno de los medios y creo que los padres de la niña que hizo este asesinato y la niña tienen que ser responsables. Si tú quieres que te cuente de qué es esto, es terrible. Es un termómetro y no es un evento aislado. Se puede repetir y tenemos que hacer algo. Es ahí donde está la responsabilidad de las autoridades educativas, comenzando por el maestro de clase, que debe estar capacitado de manera suficiente para detectar este tipo de conductas. Los padres de familia también tienen que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque en la cabeza, y esto no es nuevo, el acoso, el bullying, el buleo, no es nuevo ni es exclusivo de este país, ocurre en todo el mundo, pero es un tema que tiene que tratarse con toda seriedad para evitar consecuencias como la que ahora se está lamentando. Yo creo que tus programas y tus entrevistas deben tener una repercusión. O sea, esta niña ya había avisado. Hay programas que pueden impedir el bullying, desde checar quién está bulleando a quién, hay como buzones que puedes, de buzones anónimos, que decir por qué está pasando. Y la escuela no hizo absolutamente nada. El que despidan a la directora no es suficiente. Es una responsabilidad criminal. Discúlpame, ni conozco a la directora, a la maestra tampoco, y tampoco el centro que atendió a la chica. O sea, si tú tienes un traumatismo cranoencefálico, no te pueden decir, no tiene nada, nada más tiene una fractura de nariz. O sea, sí tiene que haber responsabilidad para que esto no vuelva a suceder. Una niña de 14 años que aparentemente era buleada porque era alta, delgada y con pelo rizado. Esa era la historia. ¿Qué le dirías tú, Feige Ostrowski, a la niña que agredió a su compañera, otra adolescente también, su compañera de secundaria? ¿Qué le preguntarías para tratar de entender cuáles son los tornillos que no le apretaron bien, lo que le tenían que apretar en el cerebro? Yo te voy a decir cuáles son los tornillos. Es la historia del estilo de crianza. Y tendríamos que hacer responsables a los padres. El estilo de crianza dictatorial y permisivo provoca esos tipos de adolescentes. Y creo que los padres de la niña que agredió también tienen que tener responsabilidad. No lo dejemos pasar. Es muy grave. A mí sí me duele. Cuando vi estos videos, es un dolor enorme porque no debe de pasar. Y esta niña avisó y les dijo a mucha gente, me están buleando. Y los padres de la niña dijeron, no, pues aguántate. No somos violentos. Tú aguanta. Y eso no puede pasar. Y creo que los estudiantes que asusaron a esta niña que estaba buleando, tienen que ser responsables y tienen que recibir un castigo, José. No puede... La sociedad no puede evolucionar así. Pues te agradezco, Feli, tu tiempo y nos hayas ayudado a entender, que nos hayas ayudado a entender el contexto de lo que está sucediendo. Porque sí, lógicamente es preocupante, pero eso, bien lo insistes, una responsabilidad grave de padres de familia, de los compañeros, de las autoridades educativas y del Estado mexicano que debe de cuidar ese punto cuando sabe perfectamente que el buleo es un tema que tiene que ver con la adolescencia, incluso con años, con gente incluso mayor que se aprovecha de los aparentemente débiles. Pero se puede detener, José. Y yo creo que el mensaje es que debemos tener consecuencias y que no podemos dejarlo pasar. Esto es un dolor enorme y que una niña de 14 años no es justo que haya tenido esa muerte. Gracias, Fegui Ostrowski. Como siempre, es un gusto poder escucharte y saludarte. Mucho gusto. Gracias. Buenas noches.